Gente, hoy es el día de la madre, feliz día para todas las madres, ante que nada Yo vino un cartón, la torre contra el sol, nosotros en el cemento yo ando con el Arena rosa para la mili pili, esa parte, esta buena Hola gente, como están, bienvenidos a otro video Gente, hoy es el día de la madre, feliz día para todas las madres, ante que nada Gente, hoy vamos a reaccionar a elegante, que lo que es, junto a DJ Tao, tu reo sesión Hashtag número 10 No sabía que DJ Tao hacía sesión, tu reo, creo que también DJ Urban empezó a hacer Y bueno, obviamente empieza rap Entonces gente, vamos a ver de qué se trata, está la tendencia número 2 en mi país, acá en Uruguay Yo creo que nunca lo había escuchado Vamos a escucharlo juntos de una Play Gente, yo nunca vi una sesión de DJ Tao, es así adentro del auto Y tipo manejando y eso, está buena Yo vino un cartón, toda la torre contra el paja Y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo estamos de la flor A bastante ya le dimos un momento Esto pa' la guacha que pide A bastante ya le dimos un momento Gente, ustedes, hombres, hombres del mundo, ¿qué prefieren? ¿Chetas o píos del barrio? A los comentarios Esa parte está buena Esa parte está buena Gente, fuera de joda Más allá si te gusta o no, elegante Tiene su movimiento Y es bastante grande Las caravanas que hace, la gente que lo apoya Está bueno eso Arena rosa para la mili pili Un par de gramos Arena rosa para la mili pili Esa barra está muy buena Muy buena, realmente Me gusta mucho Me está gustando mucho el palabreo de elegante Las barras que está tirando Está muy buena Bueno, gente, gracias por la video reciente Espero que les haya gustado En este video está en mi redes sociales Por si quieren seguirme, gente Y nos vemos a la próxima ¡Adiós!